Esta es una pregunta que como se los dije, es una pregunta que se repite demasiado ¿Por qué no tengo una enamorada del Perú? Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal Para los que aún no me conocen, mi nombre es Oswald Herrera, pero soy mejor conocido como Oswald Detox Y amigos, hoy les traigo un video, un formato nuevo que nunca he hecho en mi canal Y es un formato un poco más íntimo, aquí conversando nosotros person to person Y es que hoy voy a contestar algunas preguntas que siempre me hacen, pero que he estado evadiendo Muchos de ustedes me pusieron algunas preguntas en Instagram Que por cierto, si no me siguen en Instagram, te voy a estar dejando mi cuenta por acá para que me vayas a seguir Porque ahí estoy mucho más activo Estas personas hicieron sus preguntas y yo elegí unas cuantas que voy a responder en este video Pero amigos, antes de comenzar quisiera recordarles de que estoy subiendo videos todos los días durante este mes de diciembre Así que lo mejor que pueden hacer es suscribirse en el botoncito rojo, es totalmente gratis Y activar la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les pueda avisar Y lo puedan ir a ver al toque Y también como ya les dije, pueden seguirme en Instagram donde podemos hablar más abiertamente Ahora, sin más preámbulos amigos, vamos a responder estas preguntas Primera pregunta que me hicieron ¿Cómo superaste la muerte de Mamá Pituja? Esta es una pregunta que me la han hecho bastante, no solamente en Instagram Sino también en los comentarios de acá de YouTube Y miren, les voy a contar más o menos como para que entiendan Porque sé que hay muchas personas nuevas y de repente no saben Entonces les voy a explicar desde el principio para que puedan entender Cómo he podido superar la muerte de mi mamá Que de hecho no la he superado por completo Pero estoy ahí en el camino Para los que no saben, mi mamá falleció el 21 de Enero de este año Justamente el día de mi cumpleaños Así como lo escucharon No conozco muchos casos de personas que sus padres hayan muerto el mismo día de su cumpleaños Pero bueno, ese es mi caso Y la verdad fue que me pegó bastante Fue algo sumamente repentino Me recuerdo, empezó como un sábado, un viernes creo Y ya mi mamá había fallecido el jueves siguiente Que justamente era el día de mi cumpleaños Después de que pasó todo el proceso de la cremación De todo eso, del papeleo que se tenía que hacer Y todo el tema Básicamente yo estaba un poco deprimido No quería hacer nada Me recuerdo que un domingo no quise ni siquiera conectarme a la iglesia Ni nada Porque me sentía mal Pues no tenía ganas de nada Y me recuerdo que ese domingo mi hermano me dijo Oye, levántate que te vamos a invitar a comer maki Ustedes saben que a mí me encantan los maki Y ese día fuimos a comer maki Los tres, mi papá, mi hermano y yo Y luego al siguiente día Estaba otra vez mal O sea, estaba triste Y dije, oye, tengo que hacer algo Para poder salir de este cuadro depresivo Pues no Y ahí fue donde me empecé a plantear varias metas Básicamente así fue como he ido superando la muerte de mi mamá Planteándome metas Me planteé la meta de ser mejor en mi trabajo De subir más videos a YouTube Luego vino el tema del carro Me enfocé en eso Obtuve el carro Muchas metas que me he estado colocando en mi vida Y eso me ha ayudado a mantenerme concentrado No pensar tanto en lo que pasó Y ayudarme a salir de ese cuadro depresivo Así que, amigos Si ustedes están pasando por algo parecido Enfócense en cosas que ustedes tengan que hacer En el trabajo En ponerse nuevas metas En lo que quieren lograr Porque eso les va a ayudar a no pensar tanto En eso que yo sé que es duro Porque yo lo viví Pero no van a pensar tanto en eso Y van a poder salir adelante Así que, ahí está Una recomendación Para que puedan salir adelante Por más dura que sea la situación La otra pregunta es ¿Tu hermano se regresó a Venezuela? Y la respuesta es No Mi hermano no se ha regresado a Venezuela Esta es una pregunta Que ha surgido mucho Porque ustedes saben que hace poco tiempo Hace pocas semanas Mi hermana Crista Estuvo acá en Perú Estuvo visitando Nos estuvo conociendo Probando la rica comida E hicimos una serie de videos De toda su estadía acá Pues, ¿no? Y mi hermano No apareció en esos videos Entonces la gente se estaba preguntando Oye, ¿qué ha pasado con tu hermano? ¿Qué pasó con hermano Pitucco? ¿Dónde está? ¿Se regresó a Venezuela? Y la verdad es que No se ha regresado a Venezuela Mi hermano sigue viviendo Acá en Lima Ya no vive con nosotros En la misma casa Él se independizó Es un hombre Con responsabilidades Y todo Vive con su gato Ahí en su casa Pero él siempre se la pasa trabajando Él es una persona muy trabajadora Y todo el día se la pasa en la calle Trabajando, trabajando, trabajando Cuando nosotros teníamos La disponibilidad para salir Él no la tenía Entonces nosotros no podíamos Digamos de alguna manera Esperarlo a él para salir Entonces lo que hacíamos Era que salíamos a grabar los videos Y después nos veíamos con él En la noche y así pues Pero él sí estuvo En varias ocasiones con nosotros Solamente que no hice videos De eso De cuando él estuvo Pero no amigos No se preocupen Hermano Pituco No se ha devuelto A Venezuela Hermano Pituco Todavía sigue acá en Lima Y bueno Seguirá por mucho tiempo más Y bien amigos He contestado dos preguntas Que de verdad Estas eran las que más se repetían Bueno y las que vienen Eran las que más se repetían Pero quiero decirles Que si les está gustando Este video amigos Se puedan suscribir Y puedan dejar su like Que es muy importante amigos Para que más personas Puedan ver este video Y YouTube se lo pueda recomendar A más personas Ahora sí Vamos a la siguiente pregunta Esta es una pregunta Que como se los dije Es una pregunta Que se repite demasiado Un montón de veces Y es la pregunta de ¿Por qué no tengo Una enamorada del Perú? ¿Por qué aún no tengo Mi enamorada peruana? Entonces quisiera responder A mí me gusta siempre Poner en contexto Las cosas Yo ya tengo casi Seis años acá En Perú Viví en Piura Ahora vivo en Lima Por cuestiones de trabajo Tuve que abandonar Piura Y me vine acá a Lima Y acá tenemos Casi cinco años Y en todo ese tiempo En todo el tiempo Que llevo acá He conocido Infinidades de chicas He conocido Tengo muchas amigas Que son peruanas Las cuales aprecio bastante Y he salido Con bastante Chicas He salido con bastante Pero lamentablemente Hasta ahora No se han podido Dar las cosas Así como Para que yo les diga Oye Esta es mi enamorada Del Perú Esta es la chica Con quien de repente Yo quiero estar Por el resto de mi vida Pero yo creo Que pronto Pronto se va a dar Es cuestión De seguir ahí Tú sabes Hablando Conociendo las personas Y tal Para que pueda Entonces Publicarlo por fin Yo sé que muchos de ustedes Se van a alegrar Cuando lo publique Una foto con mi enamorada Del Perú Pero por los momentos No lo puedo hacer Y esto Esto que le estoy diciendo Amigos Conlleva A otra pregunta Que me hicieron Pero la voy a leer La pregunta es Nunca has publicado A tu novia Queremos conocerla Y la verdad Es que Primero No tengo novia Porque bueno Aquí es un poco diferente A Venezuela Nosotros en Venezuela Cuando estamos saliendo Con alguien Que tenemos una relación Con alguien Le decimos No, ella es mi novia Pero acá En Perú es diferente Acá se le dice Enamorada Cuando están saliendo Cuando tienen una relación No tan seria De repente Ahora Ya cuando se van a casar Que ya tienen fecha De matrimonio Es donde Se le dice Novia Entonces Acogiéndome A los términos Legales Legales De acá De Perú Yo no tengo Novia Tampoco Tengo Todavía Enamorada Estoy hablando Con una persona La cual Me cae bien Se lo aseguro Se lo adelanto Que es peruana Y siempre hablamos Tenemos varias semanas Hablando Pero siento Que todavía No es como Para hacerlo público Espero yo Puederlo hacer Público En algún momento Pero Yo estoy seguro Que más pronto Que tarde Va a llegar El momento Donde pueda hacer El video Donde diga Les presento A mi enamorada Del Perú Mira Esa es una meta Que yo tengo Porque yo soy Una persona Bueno Ustedes me conocen Yo soy una persona Muy creyente Soy un hombre de fe Como dicen por ahí Soy miembro De la iglesia Jesucristo de los Santos De los últimos días Y yo creo mucho En el matrimonio Y pienso que El matrimonio Es fundamental En la vida De las personas Y que el matrimonio No es solamente Por este tiempo Sino por toda la eternidad Así que Esta no es una decisión Fácil No es una decisión Que sea Tomar a la ligera Y por eso es que De repente He estado demorando Un poco Pero yo estoy seguro Amigos De que pronto Ustedes van a tener Esa noticia Y van a poder ver Y van a poder Conocer a mi Enamorada del Perú Luego de eso Vendrán videos Con la enamorada del Perú Así que Suscríbanse Para que vean Esos videos Y para que sean Los primeros A enterarse De la primicia Cuando esto pase Y bueno amigos Solamente escogí Esas cuatro preguntas Porque eran las que Más se repetía Mucho Se repetía Y tampoco quiero hacer Este video Tan largo Así que Más bien Si les gustó Este formato Si les gustó Este video Déjenmelo saber Con un gran like Y también Pónganme En los comentarios Las preguntas Que les gustaría Que esté respondiendo Para ver si Dentro de estos videos Que voy a estar subiendo Todos los días Durante el mes De diciembre Puedo hacer otro video De preguntas y respuestas Estaría chévere O si no También pueden ir A Instagram Y hacerme Las preguntas Directamente por allá Como ustedes quieran Por Instagram O por acá En la caja de comentarios Ahora amigos Sin más Que comentarles Sin más Que acotar Me despido Espero que Puedan estar bien Ya lo saben Denle like Suscríbanse Vamos a ver Si por fin Llegamos A los 50.000 Suscriptores Ante el fin de año Amigos Yo creo que Si es posible Solamente faltan Casi como 8.000 suscriptores Y bueno Ya nos vemos En un próximo video El día de mañana Espero que estén bien Cuídense